¿Qué es la Comisión Directiva del Centro de Barrio 4? ¿Qué es la Comisión Directiva del Centro de Barrio 4? En lo que fue los premios Revelación en Montevideo, vamos a tener a Diana Sosa, vamos a tener a Yasmín Oliveira, entre otros artistas invitados que van a estar presentes. Además también lo que conlleva la exposición y venta que vamos a tener de emprendedores a partir de las 16 horas. Digo, nosotros como siempre digo, abiertos a colaborar y a estar y a ayudar, a apoyar en lo que se pueda. Y bueno, quedamos a disposición de lo que podamos hacernos. Yo estoy contenta porque acá el señor Favila decidió que su fiesta de Reyes va a ser acá en el centro de barrio. Entonces es importante para los niños, para la gente una actividad. La Comisión siempre está pensando en el barrio, en qué le puede llevar cosas diferentes. Y esto es algo diferente para el barrio. Y yo les invito a todos, a los barrios que tienen influencia, el centro de barrio, que son muchos. Están en Torre, Menéndez, 25 de Agosto, Labus. Yo tengo aquí una notita para no olvidarme. 25 de Agosto, Barrio Gringo, Barrio Labus, Jardín, Partel Viñoli, Barrio Progreso, Barrio La Palma, Cooperativa Cotavia, Vivienda Estequince, El Terruño. Además, este se han hecho un complejo Gardel, La Arboleda, COVID-13, COVID-Cinta, COVID-Zoyma. Y la cooperativa Baymaca, que por último hicieron más o menos 32 viviendas allí. La influencia es mucha, hay mucha gente. Yo le pido a los vecinos que se acerquen, que traigan a sus niños. Es una actividad diferente. Vamos a tener una jornada a partir de las 16 horas hasta aproximadamente 0 horas, donde vamos a tener montones de regalos. Pero ya tenemos un montón de regalos para justamente distribuirlo en los más pequeños. Hemos hecho una recolección de juguetes nuevos y usados, nuevos por la parte de la plaza comercial. Y usados en muy buen estado por parte del público en general, que se ha dispuesto a colaborar en este día. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, hemos tenido un muy buen apoyo con los que respecta juguetes. Entonces, invitamos a todas las familias, y bueno, vecinos, a todas las familias. Es más bien para la parte familiar, a que agarren su mate, su termo, su plegable, y vengan a disfrutar de una tarde diferente. No solamente aquí en el barrio, barrios aledaños, a lo que es el centro del barrio 4, van a ser todos bienvenidos. Y se van a encontrar con un escenario, ya lo dije, con bastantes artistas, de algunos con muy buena trayectoria, otros que recién están incursionando en lo que tiene que ver la música. Pero se van a encontrar principalmente con una jornada diferente.